Todos los compositores geniales como Rafael tienen un número cuya popularidad alcanza todos los rincones del mundo e identifica al compositor en el extranjero. Un día, en que Rafael entraba en los salones de la Casa Blanca en Washington para asistir a la recepción en honor a Puerto Rico junto a don Pablo Casals y al honorable don Luis Muñoz Marín, el tan querido presidente Kennedy le saludó efusivamente diciéndole ¿Qué tal, mister Cumbanchero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!